hola mis beauty que tal estáis como yo hoy la semana os mando un montón de besitos espero que estéis bien sanos y salvos después de esta filomena madre mía localidad filo horroroso de verdad de corazón espero que estéis todos sanos y salvos que no hayan tenido ningún tipo de problema tanto en el nivel de trabajo ni destrozos en vuestras casas ni en vuestros hogares ni en el campo ni nada de verdad espero que lo hayáis visto un poco desde lejos en mi caso en málaga hemos sentido ese temporal ha habido una fuerte lluvia ha habido mucho viento prácticamente me he tirado tres días con todo cerrado porque lluvia en alto y la lluvia venía con muchísimo viento además era viento y lluvia y calada el agua entraba por todos lados por la ventana decir ha sido un show en málaga en pueblos de málaga ha nevado en zonas costeras de málaga tipo fuengirola ha granizado y amaneció la playa blanca que eso hacía 800 millones de años que no pasaba pero bueno parece que esta semana está un poco más está del tiempo ha salido el sol hay un poco más de alegría así que ahora tengo un momentito de pasarlo bien de relajarnos de disfrutar tómate algo calentito si te apetece un chocolatito un té un café un descafeinado lo que te apetezca un chupitazo de lo que sea como habéis visto en los anteriores vídeos este mes está siendo un mes especial de cosmética coreana es algo que a mí me encanta aparte tiene algo tiene un toque muy especial a cosmética coreana que me llama muchísimo la atención estoy seguro que a muchos de vosotros también porque me lo habéis dejado en los comentarios muchísimas gracias por la cantidad de comentarios que me mandáis de cariño de amor que os gustan mis vídeos que os gustan los productos que enseño esto es una maravilla así que sólo puedo estar agradecido de tener esta comunidad tan bella por eso yo llamo beauty porque soy un bello y hoy continúo siendo productos que he recibido de yes style como ya sabéis ya está en una web coreana donde puedes encontrar multitud de productos desde cosmética maquillaje herramientas y mucho más vale así que hoy os voy a enseñar varias cosas que recibido este paquete ha sido un poco más pequeño el de la semana que viene es al final del vídeo os voy a enseñar también cositas del maquillaje que me han mandado las incorporado en este vídeo para no hacer la semana que viene demasiado largo pero bueno esta semana vamos a tener productos de cuidado de la piel limpiadores va a haber también unos parches va a haber también una crema de contorno de ojo que tiene muy buena pinta que las malas lenguas la la comparan con una firma de gama súper alta que es la mer la una así que herramientas también para aplicar la crema muy interesante que a mí me ha encantado seguramente te cree tantísima curiosidad y te guste tanto como a mí está esas herramientas que he recibido para aplicar las cremas del contorno de ojo y también vamos a probar vamos a hacer algunos de swatch de algunas paletas que recibió también de sombras de ojos vale antes de comenzar con el vídeo os quiero recordar que tenéis un código de descuento de al beauty 2020 vale en la web de yes style cuando hagáis vuestra compra al final justo al momento de hacer el registro y el pago tienes la opción de meter un código de descuento puedes utilizar el mío así te ahorras también unos dinerillos simplemente tienes que teclear al beauty 2020 todo lo voy a dejar abajo todos los enlaces de los productos que os voy a enseñar también lo voy a dejar abajo que algunas veces me preguntáis dónde está la información no la encuentro no encuentro los links cómo lo hago lo tienes todo abajo en la cajita de información el primer producto que os quiero enseñar es un limpiador facial de la firma si oris para quien no lo sepa si oris es una es una palabra es una conjunción entre simple y original simple y original la filosofía de si oris es una cosmética fresca segura y honesta creada a partir de ingredientes que son recolectados localmente por granjas honestas sus formulaciones están llenas de ingredientes orgánicos de granjas locales y para crear unos productos libres de crueldad animal sin ingredientes petroquímicos y fabricados en su totalidad en corea el primer producto que os quiero enseñar es el day by day cleansing gel es un gel limpiador calmante a base de plantas que limpian refresca y equilibra el nivel de agua y aceite en tu piel entre sus ingredientes el limpiador contiene hierba camaleón que me ha parecido súper curioso el nombre que ayuda a controlar la producción de sebo además contiene corteza de sauce por sus propiedades esfoliantes algunos aceites esenciales como el de geranio el de cáscara de naranja en las semillas de girasol aceite de girasol aceite de cáscara de bálsamo y flor de manzanilla que para aportar ese extra hidratación su ph es 5.52 es un ph ligeramente ácido el 56 por ciento me gusta mucho porque la web de me gusta muchísimo porque en los envases aparte de la página web que viene bastante bien explicado contiene y nos enseña los porcentajes de los ingredientes activos como lleva en concreto la base de este gel no es agua es un extracto en concreto es el extracto de pomelo y su totalidad y es el 56 por ciento de este limpiador vale luego por ejemplo lo tengo que apuntado el 5 por ciento es el extracto de esa planta camaleón el 2 por ciento es el extracto de corteza de sauces que es rico en vetro veos y ácido el ácido salicílico vale luego de su totalidad el 61 por ciento de ingredientes que han utilizado estas fórmulas son son orgánicos teniendo en cuenta que también lleva agua y el agua no cuenta como un ingrediente orgánico vale los surfactantes que lleva este limpiador son unos surfactantes que son de baja detergencia es decir que son surfactantes suaves vale que incluso lo pueden utilizar las pieles más delicadas las pieles más sensibles como resultado esta mezcla de ingredientes que tiene este limpiador nos van a ayudar a limpiar la piel y a suavemente foliar la vale yo lo utiliza varios días el formato como estáis viendo ya es de pam es de 150 mililitros es una textura tipo gel no demasiado viscoso vale así creo que se puede ver mejor la por detrás la la textura que tiene el formato me gusta bastante que sea de formato pam el envase de plástico y no tiene pegatina esto realmente es una serigrafía que está hecha justo en el envase así a mí me encantan este tipo de formatos porque lo puedes llevar a la ducha y no se va a estropear el papelito ni nada que alguno como algunos otros productos que tienen el papelito que ya comentaré la semana que viene que hay uno que me encanta pero me da mucho coraje eso porque se estropea justo en el baño así que bueno ya estáis viendo que lo he utilizado pues casi diría yo casi unos cinco o seis días no lo había utilizado porque me da un poco de pereza la verdad ponerme aquí ahora con la rita de cosas que tengo aquí en el escritorio de productos que tengo que probar no quiero manchar nada por eso si os interesa de verdad otro día os hago una rutina incluyendo este producto si realmente os queda la curiosidad dejadme en los comentarios os pido disculpas pero bueno la sensación es muy agradable es un es un gel o voy a dejar imágenes para que también lo veáis deja la piel muy limpita muy refrescada no tiene una espuma muy 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 densa en no hace demasiada espuma haciendo espuma vale no es una cosa que tengas que ahí sacar es súper fácil prácticamente incluso con las manos secas que lo he probado con las manos se que con la con la utiliza con la piel seca con la piel húmeda yo recomiendo que utilices con la piel húmeda vale pero era un poco para hacer la prueba hace también espuma por sí solo no hace falta digamos mojarlo con nada para para que crea esa espuma me recuerda mucho al limpiador de guaso el quick cleanser que se llama el limpiador fácil de guaso que es un formato si os dejaré por aquí alguna imagen porque se utilice y era un de mis favoritos de la línea guaso es muy parecido una cosa que tiene que se lo dejé en un comentario a mi beauty manuel de un beso es que al principio cuando lo utilizaba me dejaba cierta sensación de sabor en la boca no sé si es que se me quedará por aquí por la zona del bello facial del bigote y demás algún residuo que al final me daba la sensación de como que tenía ese gusto en la boca que para nada es agradable vale es el único punto negativo ya lo utiliza varias veces después de haberme yo recortar un poco más la barba y la verdad que esa sensación ha desaparecido pero los primeros usos era como porque mientras la boca que hago mal me he jugado mal la cara no sé qué me pasó la verdad después habéis visto el incidí tiene aceite esenciales de geranio aceite esenciales de la corteza de la naranja es ese extracto de la corteza de sauces yo pensaba que la que las notas olfativas iban a ser a naranja o a geranio florales herbales y demás a fruta no huele para nada así la verdad que no tiene un olor que pueda decir que que sea demasiado característico lo estoy aquí muriendo un poquito con agua que tengo que una poquita para que también lo veáis cuando empiezas a trabajarlo obviamente hace una pequeña una poquita de espumita pero ya estáis viendo que no un limpiador que sea súper mega espumoso vale eso es mejor yo lo prefiero vale sobre todo para los lindadores para la cara me voy a lo que yo digo normalmente a médicos esa sensación de laboratorio no lo sé la verdad que la definición de olor a médico que pasa que los médicos tienen un olor clasurístico no no es eso es cuando lo lava se quita el olor vale la piel no se queda reseca para nada se queda bastante cómoda no se queda tirante ni nada vale y justo eso la sensación que tengo aplicarlo no es que tenga un olor frutal ni herbal ni nada para el estilo la sensación deja limpio pero limpio casi de de eso de hospital del médico del dentista no sé explicarte esa sensación si lo tienes seguramente a lo mejor me puedes decir álvaro a mí me huele a esto a mí no me huele a nada en especial me huele a eso no sé si ser algún componente o serán los conservantes que tienen ese olor a quirófano el siguiente producto de la misma firma de si ori es la crema de noche que se llama you look so young night cream se te ve tan joven crema nocturna la verdad que los formatos son una delicia también es de pan y esta crema de noche está enriquecida con con té verde y centella asiática con efectos calmantes es decir que te despiertas con una piel bastante suave y revitalizada por la mañana vale después de aplicarla por la noche esta crema de noche hidrata intensamente elaborada a base de aceites vegetales suaviza calma hidrata en profundidad deja la piel bastante aliviada tiene ingredientes antiinflamatorios y reduce la irritación el 65% de su formulación son ingredientes orgánicos tiene un ph de 5.13 y luego dentro de su inci tiene un montón de aceite vale está esta crema si tenía muchas ganas de probarla aparte el formato no tiene nada que ver pero el formato es súper elegante la verdad que me encanta este tipo de formato es sin aire aquí no entra aire aquí no se contamina la fórmula y es un un pam es una una pompa que también le dicen en algunos sitios que no tiene el típico tubito que baja que baja y succiona sino lo que hace esto es una es una bomba de vacío conforme tú vas pulsando lo que va subiendo es el nivel de esto vale aquí va viendo lo que ya lleva lo que ya has consumido digamos lo que ha gastado y esto va subiendo porque va succionando haciendo vacío conforme tú vas tú vas aplicando el producto vale la textura es una crema súper rica tiene un montón de aceites vale en concreto por ejemplo tiene un 5% de aceite de tamaño un 5% de aceite de macadamia 1.5 de aquella quinata que es un arbusto japonés y luego tiene un complejo que lleva un 2% de un complejo que se llama bs a sm plus que es un complejo calmante anti irritación además contiene extracto de regalí y té verde entre otros que tiene efectos calmantes y por supuesto efectos antioxidantes los aceites y los extractos de este por ejemplo tienen ese potente efecto antioxidante la crema me encanta de verdad en la textura es súper fina es muy agradable es muy rica es muy nutritiva se queda una capa de nutrición bastante agradable en la piel es decir la sientes que está puesta no se ve bien y se pierde a menos mi tipo de piel yo la noto que la llevo puesta en esta mano he puesto la crema en esta otra mano no he puesto la crema y la verdad que se queda la piel súper bonita esta si la voy a aplicar vale voy a echar una pulsación la voy a trabajar en las manos yo llevaba la cara que no lo he dicho llevaba la cara limpia de reducha y me había hecho simplemente el tónico vale porque iba a hacer la el vídeo normalmente no existe algún tipo de serón y demás pero bueno simplemente utiliza un tónico para para que no se me quede la piel tan tirante después de la ducha que es justo necesito esa hidratación especialmente como comenté que me ha echado otro pan para poder echar también por la zona del cuello que también es parte de mi cuerpo y me ha afectado y además y que lo necesito esta esta hidratación la sensación es una crema muy nutritiva muy consistente aunque sea de textura ligera vale en la cosa lo único que ya me acostumbrado vale pero al principio fue un poco como esto que es tiene un olor muy especial huele como a quien tenga el aceite de marula que tiene ese fondo tostado y te mete recuerda un poco al aceite de sésamo que también tiene ese toque tostado me recuerda un poco a eso vale y luego allí 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 muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos algo parecido como como las notas olfativas del apio que es un color muy especial muy característico verdad vamos resumidas cuentas que esta crema yo pensaba que iba a tener otro olor pero de nuevo si ori me está sorprendiendo un poco las notas olfativas como que huele a los ingredientes no tiene esa sensación agradable de spa de cuidados y demás vale no eso huele al aceite de la semilla que le han echado punto es negativo para nada no tienen que disfrazar los olores con si huele a esto huele a esto es lo que me estoy yo llevando de la conclusión que estoy teniendo con esta firma vale que no oculta los olores con perfumes con fragancia con aceites esenciales para darle eso esas notas olfativas no simplemente huele a la mezcla la combinación de los ingredientes que lleva se acabó pero la verdad que la primera vez que me la eché dije espérate ya estáis viendo cómo se queda la piel de bonita con una única pulsación de la crema vale ya estáis viendo se queda que la piel se desliza no se queda la piel seca ni ni es una crema que se pierda en tu piel sino que se deja una capa protectora y una capa nutritiva que tú vas a sentir cuando la hayas aplicado vale es una crema muy cómoda a mí no me ha dañado ningún tipo de sensación de mi irritación ni nada al contrario tiene ingredientes que son calmantes incluso antiinflamatorios que son muy importantes los ingredientes que ayudan a bajar la inflamación de nuestra piel son ingredientes que también van a ayudarnos a prevenir esas manchas las manchas normalmente pueden salir también después de un proceso de inflamación en la piel ya sea un punto negro un grano una una espinilla alguna lesión en la piel que tengamos que la piel se ha inflamado ha cicatrizado o se está reparando y después es muy fácil que salgan esas manchas vale así que bienvenidos los ingredientes antiinflamatorios y además contiene ese extracto de regaliz que también tiene propiedades que nos van a ayudar a mejorar la hiperpigmentación de nuestra piel que es algo bastante poco deseado vale como ya os digo estos vídeos son un poco de primeras impresiones ya haré una rutina con los productos que estoy recibiendo aunque da el vídeo de la semana que viene y ya tengo más o menos todos los productos recibidos en este mes de comética coreana diseñaré una rutina y explicaré por qué son por qué motivos me quedo con estos productos o cuáles han sido mis favoritos cuáles no son también favoritos pero por el momento esta crema si me está gustando pero como nota mía el olor que tiene es un poco como a tostado el siguiente producto que pedí y por por error mío pensaba que iba a ser otra cosa y en el lector y dice en instagram si no me seguís por instagram soy albityspain vale espero por allí muchas veces adelanto cositas porque es un poco más en tiempo real en youtube pues al menos hago los vídeos semanalmente o a lo mejor un miércoles también hago un vídeo especial pero bueno toma más tiempo esto que me siga por instagram ya lo ha visto hace ya días así que si eres un beauty curioso instagram por instagram también te puedo dar bastantes pinceladas de que se cuecen los próximos vídeos se tratan de unos parches vale que que es de la firma pretty skin que llevan ácidos alicílicos lleva árbol de té centella asiática veneno de abeja y extracto de 7 vallas es una fórmula calmante antiinflamatoria y antioxidante con propiedades esfoliante gracias a ese bete de los y ácidos estos partes están pensados para ponerlos en algún brote que tengamos en algún granito en concreto lo utiliza he utilizado dos noches por eso faltan aquí dos parches puedo compilar porque son prácticamente transparentes pero creo que sí se puede ver así he utilizado dos hay dos que son más grandes y luego los demás ocho son más pequeñitos vale entonces usa con la piel limpia antes de su tratamiento lo pegas en la zona a tratar por ejemplo yo tengo que un granito pues lo pegaría aquí y después me serían las cremas vale por los tónicos y demás los tratamientos esto lo que va a hacer aparte de crear esa barrera protectora que va a proteger la piel que está lesionada o que se está intentando cicatrizar y reparar o bajar la inflamación de ese granito en la separa del exterior que no está toda la gente que nos pueden causar algún tipo de alergia o de irritación o de reacción vale algo que tiene bueno porque he utilizado dos y los puse a prueba de verdad como os comentaba en el story de instagram yo pensaba que esto eran de los parches que traían micro agujitas algo parecido a una micro acupuntura para ayudar a penetrar mejor esos ingredientes no son completamente planos son unas pegatinas vale pero no llevan ese ese formato de acupuntura que yo también he visto y sé que existen vale yo me confundí porque en el título cuando yo fui a hacer la compra que tenemos puede pasar a vosotros para eso estamos aquí para experimentar y para daros ideas estas siglas que pone aquí abajo debajo de la cruz hace para mí que era de acupuntura vale pero bueno no es así todos los parches súper finos y lo que os quería decir es que yo lo he puesto a prueba me los puse por la noche con la piel limpia después hice mis tratamientos y eso resistió no se quitó no se despegó al día siguiente me lavé la cara obviamente con cuidado no rarra pero me lavé la cara me volví a hidratar me volvía me puse en un proyecto solar fui al gimnasio y volví y el parche seguía pegado es decir he sudado he dormido he aplicado el tratamiento me lavo la cara después me la he secado a golpecitos y demás toquecitos y el parche seguía puesto el parche lo que me ha hecho en dos días ha sido bajar bastante la inflamación del grano no me la he hecho desaparecer porque era un grano interno que aún sigo un poquito por aquí nada que ver cómo estaba la semana pasada en la me dio la sensación que el poquito la poquita bus que se podía sacar de ese grano como que la sacó hacia afuera la veía que prácticamente que me entraba ganas de asucharlo cosa que no hago para evitar manchas pero se veía que la puesta un poco más por la superficie incluso en los poros desde alrededor del parche no sólo en el punto que yo quería tratar sino los poros de alrededor estaba sacando un poco esa esa grasilla que hay en el poro o un poquito de put de tener la inflamación en mi granito vale esto no huele a nada esto no pica no tiene otra ninguna sensación ni de calor ni de mentón ni nada pero sí siento que con el uso puede ayudar a mejorar un grano puntual te lo cambia de una noche para otro vez que el grano ha desaparecido en mi caso no mi caso mi grano era bastante rebelde y esto me ayudó un poco me bajó un poco la roja la sensación de irritación no lo he probado tenía curiosidad debíamos joder lo he hecho a ponerlo a prueba al cien por cien si podíamos utilizar maquillaje si se puede maquillar por encima y hacerlo un poco más invisible pero no da la sensación de que tienes pegado nada porque son semi mates vale hombre algo se ve pero de muy de cerca y hoy en día la gente tampoco se acerca tanto a tu cara cuando hay que cambiarlo se cambian cuando se cuando se ponga un poquito más grueso o cuando empiezan a ponerse blanquecinos ese es el momento ideal para desechar ese parche y aplicarte otro con tu piel rot con tu rostro limpio vale esto vale nada y menos los parches son 10 parches a 1,75 lo siento se me ha olvidado decir los precios vuelvo para atrás y os digo los precios el limpiador de xiori de 150 mililitros son 14,80 vale y la crema de noche de 50 mililitros igual 14,80 en este momento en yes style vale que luego aplicáis el código descuento será un poquito más alto del precio que lo estoy diciendo bueno vamos a una cosa que tiene unas ganas de que me llegase nada de probar esto no tengo aquí nada todavía vamos a probarlo porque eso tenía muchas ganas de probarlo lo utiliza un par de veces no voy a hacer el nuevo no he podido aguantarme pero se trata de una crema de contornos de ojo con extractos marinos de la firma amish o heimish no sé pronunciarlo pero bueno es una crema marina de cuidados para los ojos una crema infusionada con ingredientes marinos que ofrece un cuidado para las arrugas premium mejorar la elasticidad las arrugas el nivel de hidratación y el tono de la piel está formulado con fermentos de algas marinas péptidos agua marina y células madres vegetales hay que no quiero abrirlo que es que tengo aquí un de esto bueno una cosa de la atención de los productos coreanos es que las tapas se abren hacia adelante nosotros en europa las cosas se abren así y aquí estaría el frontal ellos no ellos toda su comética se abre hacia acá vale luego tienen aquí un montón de información y demás fíjate fíjate cómo viene esto vais a ver bueno ya estáis viendo que todo viene con su precinto de garantía que es algo que realmente apareció todo viene súper precintado súper sella hito al menos con la sensación de que tú lo tú lo ha de que está fresco y fíjate lo que trae bueno el empaque es muy bonito esto venía envasado vale con un plástico vale pero bueno yo se lo quita porque lo he utilizado trae este aplicador que es esta parte de aquí es la espátula para sacar esa porción de crema y luego tiene esto que es una punta de acero para tracatra tracatra esta crema la puedes utilizar tanto en el contorno de ojos como en toda la cara si es una crema que por la textura a ti te gusta que sepas que es una crema antiedad que tiene péptidos que tiene ingredientes marinos tiene extractos de alga y dicen que se parece yo no lo sé porque no la utiliza yo no voy a gastar el pastizal que vale en esa crema dicen que es muy similar a la crema de la mer vale ya sabéis que la mer es una crema de es una firma de gama súper mega alta porque yo no sé quién se puede permitir esas cremas si tú ha utilizado una cosa de la mer déjame en los comentarios perra del infierno déjamelo ahí escrito dicen que por la composición por los extractos por la filosofía y demás es una versión coreana de no es low cost porque vale casi son 23 euros lo que vale la crema que no está mal vale para ser un contorno de ojos antiedad y demás tiene péptidos y demás vale pero no son vamos a buscar aquí crema la mer contorno de ojos precio por los 15 mililitros está cuando traen 30 mililitros de cierra el doble de la mer en la web de douglas o douglas vale 169 con 95 170 vale ya estáis viendo es la textura dicen que la textura no se parece tanto a como la textura de la crema de la mer que estás un poco más rica y un poco más densa así que yo solo he utilizado todos estos días decidimos con la crema casi una semana estoy utilizando simplemente lo que trae aquí pegado a la tapa eso aquí está intacto vale ni lo he tocado ni lo he rozado ni nada simplemente he ido cogiendo de lo que traía pegado la tapa que cuando lo he despegado salió vale bastante cantidad de crema de aquí he ido tirando el tono de la crema me estoy viendo es un poquito de color verde que no se transfiere para nada en la piel ese sí tiene un olor muy agradable muy fino muy suave muy como de bebé vale tiene olor a cosmética pero no tiene una no tiene una fragancia que sea muy fuerte para nada es muy agradable huele muy suave muy leve y bueno vamos a coger con la espátula una pequeña cantidad veis lo que he cogido pues ya con esto me he pasado tres pueblos la textura que tiene es bastante densa y se trabaja bastante bien la aplicamos a toquecito coge un poquito más de lo que he sacado para aplicar en el otro y esto y vamos me he echado una exageración de crema aún me ha quedado vamos a aplicar los toquecitos vale os voy a explicar por qué hago esto primero antes de dar más el masaje con la herramienta porque quiero que esté la zona bien lubricada lo que yo no quiero es que que mi piel tenga tirones si hay alguna parte de la piel que aún está seca cosa que dudo porque me echa mi crema hidratante antes y paso la herramienta es posible es posible que pegue tirones y es justo lo que no quiero yo quiero que eso se deslice vale eso está helado esto lo que nos ayuda también aparte de masajear de reactivar esa circulación de la piel también nos va a ayudar a bajar un poco esa inflamación esas bolsas e incluso la retención de líquidos vale esa herramienta lo voy a utilizar solo en un ojo porque luego viene otra cosa vale yo me lo estoy haciendo digamos como así de dentro hacia afuera para expulsar los líquidos yo estoy viendo mi ojera que yo tengo ojera muchísimo pasa que yo me la suelta para con el correcto es superar va a ver la sensación y también lo hago aquí en la monta el lado vale así como me hago yo el masaje hago un poco de presión suelto la presión y del liso lo que no quiero es pegar tirones de la piel por eso la hidrata bien ante me asegurado que la piel estuviese bien lubricada siento si no miro cámara pero me estoy mirando en el visor para poder hacerlo bien esto delante del espejo es mucho más fácil y yo creo que a simple vista se nota donde masajeado y donde no me masajea todavía para mí esta herramienta es un valor añadido a la crema estas cosas es muy importante que las limpieis a conciencia yo la he limpiado con un pañito para quitarle el resto de crema y después lo voy a pasar con un papelito que tenga un poquito de alcohol yo tengo el alcohol echado en spray para tanto para las manos para limpiar cosas para desinfectar en un pañuelito en un papelito higiénico o lo que sea estáis un poquito y pasáis en la herramienta y la dejáis limpita vale para la próxima vez para el próximo uso no la dejéis por favor con la crema porque puede crear bacterias y la zona del ojo una zona muy delicada así que por sobre todo higiene vale en estas cosas esto si os lo recomiendo beauty de verdad igual que el limpiado no es pero esto si merece la pena para mí de verdad la sensación es súper agradable no se queda una crema plastosa vale se queda una crema muy finita pero si me deja la zona muy bien hidratada y con el maquillaje también utilizado y va bastante bien en la cara no la he probado vale porque mi tipo de piel no creo que se lleve bien con este tipo de formación está un poquito tan densa vale en la segunda parte como vi esta herramienta dije esto que es esto quien la ha inventado me puse a rebuscar en en jess style me puse a rebuscar herramientas para los ojos masajeadores de ojos no sé qué no sé cuánto y llegué a esto esto es un masajeador de ojos de la firma lit fly o lit fly o lit fly no sé cómo se pronunciará los hay de varios tipos vale en concreto este que yo he pedido creo que era el más caro que eran son cuatro euros esto va a cambiar tu vida directamente esta firma es china vale y es un bueno ya estáis viendo que la cajita es muy mona lo cual es muy bonito la verdad viene en esta bolsita me todo tan cuqui de verdad porque las cosas son tan cuqui últimamente que los señores del marketing de verdad no sé si os quiero odio pero bueno aquí está la amiga esto es una súper herramienta para utilizarla de masajeador de la zona tan delicada como el contorno de ojos vale en concreto esta gira esto está moviéndose vale no es fija no es fija como esta que esta no gira esto gira esto es justo lo que va a hacer es ayudarnos a no pegar ese tirón que os he explicado antes gracias a que va girando lo que va es masajeando sin pegar ningún tirón de la piel esto lo puede utilizar en toda la cara con mucha paciencia pero está pensado para con tonos de ojos esto es bueno esto es bueno esto pesa esto no es plástico vale esto es metálico ya estáis viendo que esto es la espátula para tú coger tus cremas de manera higiénica ya sabéis que a mí me encantan las cucharitas las espátulas de nuevo esto es un buen herramienta 2 en 1 es cucharita espátula después con esta parte de aquí puedes aplicar la crema podrías aplicar la crema cosa que ya tenemos hecha y después con esta otra vamos a poder darnos el masaje que lo que vamos a hacer ya estáis viendo que este gira bueno viéndonos que no se nos aprecia pero este gira es mucho más fácil de aplicar me puedo hacer a velos dicen un poco fuerte pero es un poco basto pero vamos a drenar esa esa mirada cansada esto por la mañana en los días que no ha dormido bien este masaje viene súper bien para descongestionar un poco la mirada yo siempre también lo hago en el hueso de las cejas me gusta hacerlo la verdad es que es súper súper agradable a mí lo fresquito me viene súper bien en mi caso porque tengo solo tener las bolsas por la mañana y también me ayuda un poco a no a quitar la ojera pero si mejora un poco la apariencia ya que reactiva esa circulación vale esto lo limpiamos con una toallita lo que sea le echamos nuestro alcohol yo ya lo he probado no se va el color no se va el oro este no se va esto se queda así pero desinfecta con un poquito de alcohol vale y después ya se lo puedes guardar en la de la bolsita o dejarlo en el cuarto de baño encima de tus cremas como a ti te apetezca vale de una gala de que llegase esto de verdad es que vaya pijotada por cuatro euros esto es un regalo súper cookie además para la gente que le guste la comética como a nosotros una cosa de ésta esto no tiene normalmente la gente dime tú en los comentarios si lo hayas visto o si tienes algo parecido ya se está ahí en el pedido de la semana que viene que os voy a enseñar en el vídeo de la semana que viene también me han enviado cosas de maquillaje pero lo voy a enseñar esta semana porque este vídeo era un poco más corto tener menos productos que enseñar así que he decidido adelantar un poco el trabajo de la semana que viene para no hacer el vídeo de la semana que viene y terminar infinitamente me han enviado tres cositas de maquillaje que a mí me han sorprendido porque ni siquiera las esperaba son de la firma olica olica y en concreto eso es un es un brillo de labios creo yo si es un pintalabio de la de la línea pearly flash el los precios no lo sé la verdad no lo he buscado pero bueno pero lo dejaré igualmente los enlaces la cajita de información para que podáis verlos ya está viendo él lleva todo esto vale en este concreto yo para los colores es un poco malo pero es un rojo no es un coral vale es un rojo no sé explicarte un rojo vamos a hacer aquí un swatch para ver la pigmentación que tiene esto no tiene una pigmentación súper oh my god vale pero si da ese color que seguramente en el labio depende dependiendo de tu tono de labios pues te quedará un poco más visible o quizás se parezca bastante a a tu tono natural de la piel es de textura ligera mate se puede construir por capa es decir que puede estar más para conseguir un color más vívido y el tono es el 01 que es trans cana lo que viene aquí aquí se puede ver mejor el tono que es vale y luego la piel pues ya depende de tus subtonos y además de tu piel porque dará un poquito de un color u otro distinto vale pero bueno este es el color también es verdad que yo llevo crema en las manos lo mismo por eso me inventa un poquito menos yo creo que también un poco resistente al agua vale cuando lo aplico con gotitas de agua a veces así como que la repele este pintalabio por lo que yo he podido ver aquí porque no lo había tocado antes no es un pintalabio de estos rojos que son súper intensos para un maquillaje de noche y demás no esto es un pintalabio para el día a día para la persona que no quiere hacer un color muy potente pero si quiere llevar un poquito ese ese rojito para verse un poco más favorecida vale voy a dejar la última paleta para el final porque tengo unas ganas de meterle el dedo a la paleta que no me la aguanto yo me he pasado una toallita desinfectante en los dedos vale porque estas cosas yo es que para eso soy un poco paranoico y yo entiendo que si esto lo voy a guardar para maquillar a alguien aunque se hace dentro de un swatch pero hay que tener higiene ante todo tengo las manos con alcohol vale limpias ahora mismo me han enviado estas cuatro sombras de la línea new drop de holica holica esta venía una de ellas se cayó en el transporte venía por aquí pegada y me ha dejado quizá un poco de residuo no sé si se apreciará en cámara pero me dejó un poco de residuo porque una de las de los pines esto saltó y se quedó como en medio y al despegarlo dejó un poco de residuo vale son tonos hay dos dos sombras que son mate hay una que tiene un poquito más de shimmer que la otra vale esta tiene un poco esta tiene un poco de shimmer y ésta ya no llega a ser glitter pero también tiene shimmer vale voy a hacer un swatch de las cuatro y vamos a ver esto es esto lo que esto pigmenta si pigmentan vale pasa que son tonos tan parecidos a mi tono de piel que esto ya depende un poco de tu tono de la piel serán más visibles o menos vale la primera que es la que tengo aquí justo aquí si deja un vídeo muy bonito que esto también lo vas a poder poner justo también en el arco de las cejas o incluso en el lagrimal o en el párpado móvil que va a quedar bastante bonito luego está oscura que el el tono más café va a valer también para dar un poco más de profundidad a la cuenca está de aquí abajo que es esta de aquí es un tono peachy con un poco con un poquito de escarcha con un poquito de brillito vale la última que es prácticamente invisible por mi tono de piel pues esta va a ser la primera digamos como la base para empezar a hacer ese degradado y llegar al tono café para hacer el crease en la cuenca vale en los maquillajes normalmente japoneses y coreanos menos por mi experiencia supongo que hoy en día habrá de todo vale pero son pigmentaciones mucho más suaves que las pigmentaciones de la de la cosmética de la del maquillaje típico americano o europeo vale nosotros lo digamos que en lo europeo el maquillaje gusta que pimente mucho más o incluso más igual que las paletas americanas y la las paletas asiáticas suelen ser un poco más más discretas vale algo bueno que tiene es que no no se ha visto polvorienta no se ve muy tizosa vale que quedan bastante bien integradas en la piel para nada tiene caída como decidiendo lo he tocado y no ha caído nada de polvo que esto también indica que es una buena fórmula pero en la cual la pigmentación que ellos quieren dar vale eso no es nada negativo esto simplemente pues a lo mejor es una paleta para personas más discretas o para gente un poquito más joven que no quieran hacerse un look demasiado dramático vale esa es mi opinión vamos con la última que tengo una gana de esto esto me ha encantado yo espero que espero que la alimentación sea un poco más potente porque a mí personalmente me gustan que sean con pigmentaciones más potentes pero bueno esto es la yo creo que sería terratso porque parece italiano es una paleta de sombras de holica holica son nueve tonos vale yo sólo me lo esperaba y flipé la verdad bueno alucina con el package el envase es una verdadera maravilla es una pasada es plástico se siente súper robusto se siente súper bueno no igual que esto que parece como de niña chica esto se ve ya un poco más más apañado trae aquí el espejo y dejarlo aquí para que nos haga destellos y se puedan apreciar bien los colores voy a empezar desde aquí hacia acá leyendo los tonos vale espero no moverme mientras que leo los tonos es el tono grayish el dusty que es el de en medio winter thunder urban merlot grey cat pink storm y el último bohagani en esta columna hay dos tonos mates un tono con shimmer un tono con shimmer un tono con shimmer un tono mate y un tono un poquito escarchado vale después tiene estos dos que son los más brillantes los que tienen más glitter flipas de verdad que paletas más bonitas de tonos nudes esta paleta es súper ponible esta parte puede hacer de degradado es decir incluso creo que se complementan bastante bien por ejemplo este es el tono mucho más claro tenemos un tono un poquito más claro y luego tenemos un tono algo más oscuro mate pues bueno vamos a meterle los dedos voy a comenzar por los tres de arriba una aunque no tengo de ver esta que no me la aguanto y tres bueno 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 mira esta esto es una preciosidad fíjate todo lo metálico que parece metal líquido este es el tono grey cats el tono pink storm la tormenta rosa ostras mira 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 qué bonita esta maricón ahora voy a poner el móvil para que se vea bien y el último tono es el mohagani que este tono chocolate estoy enamorado con la de en medio que da ese efecto escarcha mojado espero que se vea lo bonito que se ve en la piel vale de nuevo no son nada polvorienta me gustan mucho las fórmulas que estoy que estoy tocando por el momento fíjate que maravilla como se ve creo que así se aprecia mejor todo lo reflectante lo que la luz que refleja a la vez que parece como húmedo y no se ve demasiado unos grites demasiado grandes independientemente de que la paleta se vean que son como unos trozos bastante grandes de glitter vale voy a continuar con la fila de en medio vamos a comenzar con el tono zanda el tono y urban guau esta que bonita ya sabiendo lo bien que se extienden y no es que no sueltan es que no sueltan polvo vamos estoy encantado con esta paleta de verdad tengo una gana probarla maquillando a alguien quien se ofrece voluntaria o voluntario pero look de nuevo esta primera la que tengo más aquí tiene un tono refleja un poco más de look rojiza un poco más cobre la de en medio en la que parece un poco más mate y luego la de aquí detrás pues la veo que refleja un poco más de rosa un poco más rosa con violeta quizá voy a intentar difuminarla a ver como me ha encantado esta que maravilla y vamos a continuar con la última fila tono creche el tono dusty que seguro es otro mi favorito y el tono winter guau la bueno esta de nuevo maravilla 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 el tono creche con tono bastante nude frío el tono dusty que esta va a ser como la otra pero más plata guau para el lagrimal para el hueso de las cejas y el tono winter es un nude más cálido más peachy como se parecen de nuevo como se parecen un poco más mi tono de piel se hacen un poco más invisible pero ya estáis viendo aquí ya estáis viendo lo que refleja de luz ya estáis viendo lo que refleja de luz es una verdadera pasada es para quedarte ciego dejar a la gente ciega por la calle la sensación que tengo con las texturas de estas sombras es que son sombras a lo que yo mejor le digo quizás erróneamente sombras quemosas no es una crema es un polvo pero no es la sensación de polvo es la sensación de como que se extiende bien como si fuese algo en crema vale creo que si utilizas maquillaje creo me puedes entender y la sensación es que se difuminan muy bien se concentra muy bien el pigmento se extienden súper bien y luego son fáciles de quitar ya llevo aquí yo ya nueve sombras que me he probado en la mano simplemente con una toallita me la estoy retirando así sin hacer demasiada de esto y se lavan súper bien así que esto me ha sorprendido muy mucho y fíjate que no lo tenía que no lo haya pedido esto me lo han enviado ellos porque han querido pues beauty os voy a dejar abajo en la cajita de información todos los enlaces incluyendo los enlaces del maquillaje que me han mandado porque de verdad esto si ha pasado por mis manos si lo recomiendo esto es para una niña esto no la verdad no me ha gustado esto más de niña o más de mujer que va un poco así que se quede un poquito ahí un toquecito o algún chico que le guste también pero esto sí desde la primera sensación de la paleta esta paleta es buena es la sensación que me da vale esto ha sido un amorcito a primera vista tenía muchísimas ganas de probarla viene con su espejo que viene con el film transparente para protegerla y que bueno que tengo muchas ganas de probarla en alguien que sea quien se ofrece voluntario o voluntaria déjame en los comentarios este ha sido el vídeo por hoy espero que te haya gustado tanto como a mí probar estos productos si algún producto que te haya creado ansias vivas déjame en los comentarios que estaré pendiente quiero saber tu gusto quiero saber también que te llama más la atención y bueno yo por el momento os deseo una feliz semana nos vemos en el próximo vídeo que va a ser un super mega haul de productos coreanos y ya en los siguientes vídeos quizás empiece a hacer rutinas que son los productos que más me han gustado a mí después de los usos vale ya el vídeo de la semana que viene va a ser el último de primeras impresiones y bueno os voy a contar algo ahora que nadie apenas nos ve si has llegado hasta aquí hasta el final del vídeo no se lo digas a nadie os voy a pedir que hagáis una cosa para yo saber quiénes son los que seguís hasta aquí hasta el final del vídeo quiero que en el comentario que me escriba pongas un hashtag ibeauty ya está ya está la gente no va a saber qué es pero yo sí voy a saber de que tú has estado hasta aquí quieres una beauty y un beauty mío fiel seguidor así que déjamelo en los comentarios hashtag ibeauty